Esta es la aplicación de este lado, es un resumen de noticias como pueden ver se puede pasar de una pantalla a la otra, se van organizados en cualquier sitio aquí debajo pueden ver cuantas páginas hay disponibles y por cual vamos lo que vamos pasando va notando, miren estos iconitos indican el medio, ya sea diario libre, Steam, cual sea algunas que están con fotos, entonces no solamente con texto, para empezar a una simplemente la tocamos y se ve la pantalla dividiendo el periódico original y el texto uno puede usar la reconociera, dividir la pantalla, el porcentaje de reconociera y está íntegra la noticia, en el caso del texto es la misma noticia pero es en los demasellamientos de la pantalla se puede compartir a través de email, twitter, facebook si lo hacemos por twitter, va a pedir que se autorice la aplicación antes de dar los permisos, uno con un usuario que clave comparte en el caso de facebook igual, se pasa a la aplicación de facebook para solicitar los permisos aquí debajo uno puede también agregar las siguientes noticias no necesariamente dice de nuevo atrás al donde está la cuadrícula y bueno esa es la aplicación y volar es en vano